Sólo Tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Maravilloso Dios. Eres hermoso Dios. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Tu con tu luz a las tinieblas bajaste. Gracias a Ti pude ver. Por Tu belleza aprendí adorarte y junto a Ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo Tú eres digno, eres adorable y tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a apostrarme. Vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorarte y tan maravilloso para mí. Para mí. Vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres adorarte y tan maravilloso para mí. Vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme. Vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme. Vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme. Vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme, vengo a apostrarme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video